¡Los panas están buscando un nuevo integrante del team! Solamente debo convencerlos de por qué deberían elegirme. ¡Hola, panas! Yo soy Ale, cualita de pollo, al izquierdo. Y vi en un video de Leo que están buscando al sexto integrante del team. Así que este video es mi audición para decirles por qué debo ser el sexto integrante del team de los panas. Tengo un pelo increíble y yo sé que en su team eso es algo muy importante. Una persona muy extrema. Me gustan los videojuegos, los gatitos y también amo bailar. Y amo, pero amo los dulces. Y esas son las razones por las cuales creo que yo debería de ser el sexto integrante del team de los panas. La verdad es que creo que combinaríamos muy bien y podríamos hacer buenos bailes. Además también soy chiquita, ya saben. Susy es chiquito, Luis es chiquito. Así que por favor ayúdenme a etiquetar a todos los del team de los panas en este video para que lo vean y puedan elegirme. Soy una gran candidata. Y no olviden suscribirse al canal porque ya vamos a llegar a 4 millones. Sí.